Y un día para todos es el eslogan del evento que el Hospital Teófilo Dávila a través del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación ha preparado para conmemorar a las personas con discapacidad que reciben atención en esta casa de salud. Veamos. Cerca de 300 personas que reciben atención de las subáreas de Medicina Física y Rehabilitación serán parte del evento preparado por el Hospital Teófilo Dávila como un ejercicio de inclusión de personas con diferentes tipos de discapacidad que se lleva a cabo anualmente en este centro hospitalario. Tengo una paciente con discapacidad auditiva que está confirmado que se va a presentar con un baile. Tenemos el área de estimulación temprana que igual va a presentar un número para este día. Igual el área de terapia de lenguaje, es decir, todas las subáreas dentro del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación van a presentar un número que bueno, lo tenemos un poquito reservado ciertos números porque van a ser como que tipo sorpresa el espectáculo para ese día. El área brinda atención a menores de edad, jóvenes y adultos que requieran de atención física y rehabilitación así como también la asistencia preventiva en neonatos para detectar a tiempo algunas anomalías en su crecimiento. Todos los niños que nacen tienen que obligadamente realizarse el examen auditivo. Entonces es la única manera de determinar si es que tiene alguna pérdida de la audición. El área de estimulación temprana también tiene prevención. ¿Por qué? Porque todos los niños que nacen aquí en el hospital son valorados por las compañeras de estimulación temprana y reciben estimulación temprana para prevenir algún retraso psicomotor. El evento se realizará el lunes 4 de diciembre con la participación de beneficiarios y familiares mismo que pretende mostrar los logros alcanzados de los pacientes a través del acto de inclusión e integración familiar. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.